Hola amigos de Positanova, mi nombre es Jonny, en el día de hoy les voy a enseñar a hacer adornos navideños. Los materiales que necesitamos son colbón para adherir las piezas, hilo para cortar el papel y papel. En este caso yo decidí reutilizar papel que viene en las envolturas de los cigarrillos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!